Para vosotros, tenedlas a mano. Voy a inspeccionar la zona. Quedaos aquí. ¿Pero qué hacéis? Tomates, salchichos y rico y curgiente, Bacon. Le hemos dejado algo, señor Frodo. ¡Apagad eso insensato, apagadlo! ¡Apagad! 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 ¡Aashí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Trancos! ¡Ayúdale, Trancos! Le han herido con una hoja de mórgul. Supera mis conocimientos de curación. Necesita medicina élfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!